película. Hola, qué tal a todos. Mi nombre es Francisco Javier Sáenz, alias El Padre. Todos me conocen por El Padre, creo que por todas partes. Muchísimas gracias. Antes que todo, quiero agradecer aquí al señor Luis Quezada, verdad, por la oportunidad que me está brindando de participar en esta película, una película donde estoy haciendo el personaje de Agustín, verdad, el mejor amigo y compadre de aquí de mi amigo El Tigre, verdad, no crean que lo ando induciendo a malos pasos, él ya estaba inducido. Nosotros, yo vengo desde Houston, Texas, verdad, hasta aquí a Tecomán, Colima, un pueblo muy bonito, me gusta su gente, su gente muy servicial, este, pues me gusta todo aquí, y saben qué, esta película va a ser un éxito. Ahí, yo ya llego. Bueno, primeramente, un gran saludo para toda la prensa, para todos ustedes, que ustedes son los que mueven la gente en todo esto. Un saludo al pueblito aquí de Tecomán, a la ciudad, meramente ya, porque cuando yo lo conocí era un pueblito bien chiquito, chiquito, ahora es una ciudad ya. Un saludo a este, a productor José Luis Sado Montiel, y bueno, para mí soy este Ángel, el misionero yurirense. Después de verlos a cada uno de todos, cada vez me preguntaba yo por qué estar aquí, y bueno, la razón creo que la estoy entendiendo, todos tienen un mensaje muy bonito, y la película por sí misma habla de lo que se va a tratar, y es que parte de esto fue la destrucción de muchas familias, y fue muy triste, pero hoy aquí estamos todos, para tratar de llevar ese mensaje. Hay muchos niños que allí sacan prácticamente reflejo de tanta familia quebrada, y niños que se quedan muy tristes, muy solos desde chiquitos, pero todo a través de, pues a veces un vicio, alguna, alguna cosa así triste, y esta película va a reflejar mucho, mucho, mucho de esto, y creo que entiendo por qué es la misión del misionero yurirense, esta vez aquí con todos ustedes, muchas, muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada, un saludo a toda la prensa, a todos los que nos están viendo, mi nombre es Carlos Manuel Cruz, tengo 18 años, agradecerle enormemente al señor director, con don José Luis Quesada Montier, el tigre de Tecomán, Colima, yo voy a estar interpretando el papel de Víctor, soy uno de los jóvenes que inició ya hace casi 5 o 6 meses con él en este proyecto, en un taller, este, nuevamente las gracias por todo lo que nos ha apoyado, todo lo que nos ha brindado, de verdad que se le agradece, es una persona muy grande, y la verdad que mis respetos, ¿no? Gracias a todos los que están aquí por la amistad que, pues, la forma en la que nos han tratado, ¿no? Hemos, estamos tratando de llevarnos bien todos y, pues, un gusto. Hola, ¿qué tal? Primeramente, un saludo para todos los que aprendan. Yo soy Angélica Polet García Herrera, quiero agradecer a don José Luis por esta oportunidad, también soy una de las chicas que inició desde hace 5 o 6 meses, iniciamos poquitos y dijimos, éramos, fuimos a ser los únicos, pues, empezó a correr la voz y, como un taller, nos llevábamos muy bien, pero, pues, agradecerle la oportunidad, a mí, el papel de mi persona. Sí, mire, bueno, nosotros tenemos ya una carrera de bastante tiempo, pero, pues, no se puede hacer una película que se usó armas y alguien metió una bala de verdad, en este caso, ¿cómo se cuida el personaje que está estudiando? ¿Se cuiden sus detalles, o van a cuidar sus detalles de que no saben meter una bala de verdad, de una salva? Sí, mire, bueno, nosotros tenemos ya una carrera de bastantes años y, pues, siempre tratamos de que haya mucha seguridad, no nos gusta que pase ningún accidente en alguna película porque, pues, no es, siempre se sabe lo malo y no lo bueno. Entonces, este, desgraciadamente con estos accidentes sale a la luz, pero nosotros, para empezar, esta no es una película de armas, ¿no? Sí tenemos un muerto por una herida de bala, pero siempre procuramos, tanto, este, el productor como yo, como director, que estoy encargado del personal, siempre checo mis armas antes de dársela a algún actor, les pedimos que no estén jugando con las armas en el set, en fin, que no esté de mano en mano para prevenir todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre es precaución ante todo. Muy bien. ¿Puedes volver a recordar de qué día, a qué día se va a filmar la película y alguno de los sets que van a tener o locaciones? Sí, mire, nosotros empezamos el día de hoy, el día de 3 de noviembre, estamos iniciando nuestro rodaje y pretendemos terminar por el 10, 11 de noviembre, será el finalizar. Las locaciones son, este, pues, de casas, este, las calles de Tecomán, una cantina, la playa, en fin, vamos a tratar de mostrar algunos lugares turísticos y, pues, mostrar lo que es la vida cotidiana aquí en Tecomán, ¿no? Porque mucha gente, pues, en el mundo no la, no, no conoce y es mostrar los, los lugares. Sí, el nombre de la película es, este, amargo licor, la perdición de, la destrucción de un hombre. ¿Quieres saber algo, José Luis? Sí, pues, ya bien dije mi nombre, lo repito, José Luis Quesada Montiel, el tigre de Tecomán, Colima, tu servidor. Y, pues, nada más agradecerles, ¿no?, este, a todos, a todos, la verdad, la estancia aquí, el ENCO, ustedes, los medios de comunicación, ya que es un gran apoyo, los medios, para llevar a cabo, pues, el conocimiento de este proyecto tan importante para su servidor, que con mucho esfuerzo y trabajo estamos haciendo, en conjunto de todos, sí, agradecer, de todo corazón a todos, y a todos los patrocinadores, por ahí, un saludo, pues, son, te me va un nombre y quiero que mejor, a todos, saludos. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.